Se me vino pronto al pensamiento que esta noche va a haber variedad Que se arranquen los morros del norte con las dos botellas de mezcal Y que sigue el último billete, el corrido que me gusta más Estos primos como se divierten, de la vida saben disfrutar Unos dicen que son sinaloenses, otros dicen son de Michoacán Lo que cuenta es que cada emparejo, son dos primos a carta cabal